¿Ya? Despacio pegue, no pero despacio Ya, nadie te esta viendo Voltea pegue, voltea antes de sacar la Voltea pa'ca, mira pa'ca pegue ¿Qué son? Tienes que enseñarles No, no, no la hagas hoy No la hagas hoy, no la hagas Ah, pa' tu mamá No te veo, no te veo, no te veo ¿Qué? ¿Qué asco? ¿Qué? Estás chupando Ah, huevón, estás chupando Qué asco ¿Qué? Ponte Y ahí no pongo más Mamá, ¿lo abro? Ya abrí uno Ya abrí uno ¿No? Mira, mira, mira la foto que me tomó Tengo el momento en la hora Tengo la próxima Yo soy de tu papá ¿No es tarde? 10 segundos Ahí está Ahí, ahí, ahí Mechate iguales Mentira, mentira Ale lo Noqueo a Marito Ahí Piense con luz blanca, ¿no? Con luz blanca si se ve bien Ahí está, ahí está A ver, para allá, para allá Ahí está, tira el puñete Codo, codo, codo Codo, codo No bajes los brazos Tira patada, pero no bajes los brazos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Esta cuchufleta Ah